Gloria a Dios A ver ustedes Dando una vuelta Dando una vuelta, dando otra vuelta Y esas palmas que suenen bien arriba, vamos Cristo me hizo Cristo me hizo Y a su nombre Dando una vuelta, dando otra vuelta Saltando, danzándote a la pared Dando una vuelta, dando otra vuelta Saltando, danzándote a la pared Dando una vuelta, dando otra vuelta Saltando, danzándote a la pared Dando una vuelta, dando otra vuelta Saltando, danzándote a la pared Gloria a Dios Corazón herido ¿A dónde te vas? Con llanto en los ojos ¿A dónde te vas? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes que él te ama tanto? Corazón herido ¿A dónde te vas? Con llanto en los ojos ¿A dónde te vas? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes que él te ama tanto? Su palabra dice ¿Por qué no sabes que él te amó primero? ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes que él te ama tanto? Dile al que está a tu lado ¿Por qué andas llorando? ¿Acaso no sabes que él te ama tanto? ¿Acaso no sabes que él te ama tanto? ¿Acaso no sabes que él te ama tanto? Su palabra dice que él te amó primero Antes que nacieses ya te hubo amado ¿Por qué andas llorando? ¿Por qué andas sufriendo? ¿Acaso no sabes que él te ama tanto? A ver ustedes Su palabra dice que él te amó primero Antes que nacieses ya te hubo amado ¿Por qué andas llorando? ¿Acaso no sabes que él te ama tanto? Si, señor ¡Acaso no sabes que él te ama tanto! ¡Y a su nombre! Fuertes palmas para el Señor Que papito lindo les bendiga Gracias, pastor Gracias, hermanos Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!